En lo personal, ¿tú cómo manejaste esta situación tan conflictiva que viviste allí? Porque por un lado veíamos a Sebastián hecho un mar de lágrimas, sufriendo, pero a ti te veíamos bien fuerte, parada en la raya, con tu posición. Yo no voy con susceptibilidades y las cosas que suceden en casa se arreglan en casa. Mi mamá me enseñó un día y me dijo, mira, nunca lleves los problemas a tu trabajo y para mí Guerreros era mi trabajo, mi zona de trabajo. Entonces, no sé Sebastián por qué lo hacía o quizás es una persona bastante sensible, la cual lo pude notar y Colombia lo puede notar, pero no es mi culpa. O sea, no quiere decir que porque yo esté seria y enfocada en mi trabajo y en mis cosas, de pronto no esté inconforme o me sienta incómoda con muchas cosas. Entonces, son cosas que entre Sebastián y yo prefiero que se queden ahí porque uno nada se gana con mostrarle las cosas al mundo porque estás abriendo una puerta a que las personas opinen y a veces es muy maluco que opinen en la vida de uno cuando no saben cómo es. El pasado pisados, el trabajo, no mezclar las cosas y espero que te sirva de experiencia porque creo que tu sueño era estar en una final y por ser tan impulsivo, simplemente renunció. Sebastián ha renunciado a Guerreros. No nos quiere dar explicaciones, está rompiendo en llanto en ese momento. Renunció porque no puede consigo mismo. Entonces, quiero invitarlos y me ven a que trate de manejar un poquito, a manejarse, a automanejarse y va a llegar muy lejos.